¡Suscríbete al canal! A menos que en el año 2007 en el Palacio de Bellas Artes. Sí, sí. Bueno, que tú también te lo ganaste. Así que fuimos muy felices aquellos días. Fuimos muy felices y seguramente seguiremos siendo felices. Seguiremos siendo felices. No se ha acabado ese estado. No se ha acabado ese estado. En aquella ocasión ganaste el premio por una crónica, por un artículo de periodismo narrativo, que es tu especialidad, sobre el tráfico de antigüedades. ¿De qué iba esa historia? Era una historia muy especial. La historia de un cuadro antiguo, un cuadro virreinal, que fue robado de una pequeña iglesia de un pueblito de Hidalgo justo la noche en que el pueblo estaba de fiesta. Digamos que los ladrones aprovecharon que el pueblo estaba de fiesta, se metieron por el campanario, bajaron a la nave principal de la iglesia, sacaron el cuadro, y ese cuadro apareció unos meses después, expuesto en el Museo de Arte de San Diego, en los Estados Unidos, y salió alguna pequeñita nota en un periódico local en donde se decía que ese cuadro había sido robado de un pueblo mexicano, y a partir de ahí, digamos, yo me enteré de eso y empecé, dije, aquí hay una historia muy interesante de este cuadro que pertenecía a un pueblito, y empecé a buscar información, a sacar información, a ver que estaban involucrados personajes poderosos, la DEA, la Procuraduría de Justicia Federal, en fin, terminó siendo una especie de thriller policial. Sí, sí, por supuesto, pero de aquellos años a esta época han pasado más de una década, y vuelves a retomar este reportaje, esta crónica, particularmente, en un libro maravilloso, con 19 historias, donde haces alarde de lo que más te caracteriza, eres una de las plumas del periodismo narrativo, referencia de este país. Y además lo vas a presentar en la FIL de Guadalajara, en noviembre próximo. ¿Cómo se llama tu libro? ¿De qué va? ¿Y por qué esas 19 historias y no otras? Bueno, se llama México, tierra y naudita. Es un libro, digamos, que retoma algunas historias que se empezaron a producir en México a partir del año 2006, digamos, con el recrudecimiento de la violencia. Digamos, algunas historias tienen, digamos, ese tinte, pero no todas necesariamente son así. Digamos, hay algunas que sí, yo sentía la responsabilidad de no ponerme una venda ante ese México. Pero muchas otras historias siento yo que son extraordinarias, de sucesos increíbles que me fui encontrando en mi carrera profesional de personajes alucinantes. Y bueno, los integré en este libro. Digamos que este libro tuvo la dificultad de encontrar un título que refiriera de qué se trataba, de qué se trataba, de que plasmara con claridad de qué se trataba. Y bueno, encontré, digamos, el título de México, tierra y naudita, que el común denominador es historias extraordinarias, asombrosas, desconocidas, que no se han tratado, digamos, en la prensa y que, bueno, me parecía que retrataban muy bien a este país. Por ahí tenemos la historia de un luchador que de pronto hace justicia social, pero no solamente eso, sino que es como un vínculo, un juez entre los prisioneros, entre los reos, la gente que está en la cárcel y la sociedad. Por ahí tenemos la historia de la quinceañera Rubí. ¿Cómo le haces para encontrar el otro lado de esas historias? Bueno, en el caso de Rubí, por ejemplo, fue, digamos, algo especial. Digamos, empezó a divulgar esta grandísima fiesta que se hizo en el interior, en San Luis Potosí. Y yo pensé, ¿cómo puedo abordar de una manera diferente esta historia que seguramente va a ser abordada por muchos reporteros, por muchos medios? Todos van a registrar la llegada de los políticos, de los artistas, el arribo en masa de la población. Y entonces me ocurrió llegar en el momento en que la fiesta acababa. ¿Cómo? ¿A la cruda? Retratar a la cruda de los pies de Rubí. De Rubí. Entonces llego con la fiesta acabada, no escuché a nadie y veo ese escenario impactante, lleno de basura, con pobladores hurgando entre botellas de alcohol, buscando comida, con familias que se habían quedado en ese lugar pese a que ya no había nada emocionadas y queriendo ser los últimos en irse a la fiesta. Alguna señora que había venido desde Estados Unidos había recorrido buena parte del territorio para llegar a la fiesta, pero se había perdido en el camino y llegó tarde y había llegado toda emperifollada con un vestido especial, en fin. Y al mismo tiempo lo que hice fue dibujar al pueblo, este pueblo que está al lado de donde fue este gran baile, esta gran fiesta, que se llama Laguna Seca y es un pueblo en unas condiciones de vida terribles que difícilmente desde el centro del país podemos pensar que eso existe, un nivel de pobreza descomunal, madres de familia que tienen que cazar ratas, tal cual, para hacer caldo y darle un poco de proteína a sus hijos. Una, digamos, una realidad dantesca, dolorosa. Y bueno, presento toda esa historia, un poco como contraste de todo lo que salió en los medios que fue como el gran elogio de esta fiesta masiva. Sí, 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 bueno, incluso en las redes sociales se generó todo un efecto multiplicador a propósito de los 15 años de Rubí, pero como cazador de historias, ¿cómo sabes que estás frente a una historia que amerita que le dediques tiempo, dinero y esfuerzo? Yo creo que como periodista y tú lo sabes, uno como que busca ciertas anomalías de la realidad, uno está como con un radar siempre activo, escuchando más, viendo más, caminando más, dudando más, permanentemente nuestra vida cotidiana. Y entonces, cuando nosotros detectamos que algo no está mal, digamos que algo está mal, que algo no cierra, que algo no checa, pues empezamos, empezamos a buscar. Y bueno, siempre es una aventura. Puede ser que no se presente la historia que nosotros imaginamos, pero me parece que si uno confía en su intuición y dice, aquí hay algo muy atractivo y algo nuevo, las cosas probablemente salen. Viene una historia que creo que es, no sé si la más taquillera, pero al menos de las que a mí me ha generado más conexión porque habla de la decadencia y del éxito. La historia de los ángeles azules, la agrupación de cumbia mexicano, de Iztapalapa para el mundo y que de pronto han tocado tanto el infierno como el cielo. ¿Cuánto tiempo perseguiste esta historia y qué es lo más sorprendente que encontraste? Bueno, en ese momento, digamos, estamos hablando hace más o menos cuatro años, los ángeles azules estaban en una profunda crisis, ¿no? Digamos, habían sido muy populares sobre todo en los años ochentas, inicio de los noventas, después vino una terrible crisis de ellos porque la onda grupera había acaparado las radios, los conciertos y digamos la cumbia había sido relegada y en ese momento ellos estaban luchando por resurgir, por ser nuevamente lo que habían sido y entonces me acerqué a ellos y retraté un poco este esfuerzo que estaban haciendo por su renacimiento. Digamos, tuvieron la gran suerte de que el Vive Latino se dio cuenta de que había ahí un diamante en bruto, un diamante oculto que ellos podían sacar a la luz nuevamente y digamos en el gran evento del pop mexicano ellos tuvieron un lugar y eso me acuerdo de ese concierto que digamos con ese concierto acaba la crónica, bueno, fue un estallido social impresionante, había decenas de miles de personas en el Foro Sol y eso y digamos con la presencia de Jimena Zariñana en aquel momento detonó el éxito del grupo y el grupo empezó a hacer a explotar y a catapultarse hasta lo que es el fenómeno de hoy. ¿De dónde te nace Aníbal Santiago esta fascinación por buscar historias, por cazarlas, por ir tras de ellas? Pues yo creo que es una curiosidad que se desarrolla desde niño, la necesidad de saber más, de entender más, de sorprenderse permanentemente con la vida, creo que es una fortuna que tenemos los periodistas de encontrar la fascinación por las cosas ocultas, por los pequeños detalles llenos de simbolismos, por los personajes que tienen un trasfondo atrás, por las cosas que se dicen que tienen connotaciones entre líneas, digamos, hay una especie de espíritu de espía en los periodistas o en los que intentamos ser buenos periodistas o en los que intentan ser buenas periodistas, si no tienes ese espíritu de espía me parece que eres un mal periodista, hay que tener la necesidad de saber más y descubrir y bueno, ¿de dónde me nace? Yo creo que eso, que algo que viene desde chiquito que a mí me gustaba saber y descubrir. ¿Quién te procuró la información? ¿Tus padres? ¿Tienes familiares que se hayan dedicado al periodismo o la simple curiosidad? Y no, mis padres no se dedicaron al periodismo, mi mamá fue productora de televisión en Canal 11 muchos años, en el Politécnico en Canal 11, mi papá fue un profesor de filosofía, me acuerdo mucho, digamos, mi familia es argentina, me acuerdo mucho cuando yo era chiquitito que me quedaba a dormir en la casa de mis abuelos, una ciudad que se llama La Plata, yo soy mexicano pero mi familia es argentina y me dormí en un cuartito solito arriba en la casa de mis abuelos. ¿Eres hijo único? Tengo un hermano, siete años menor, músico y bueno y me acuerdo que en esa casa llegaba un periódico que se llamaba La Nación todas las mañanas y no sé, yo tenía siete años y me resultaba como muy interesante agarrar el periódico, las plumas argentinas me gustaban, eran muy divertidas, había un periodismo muy ágil, muy entretenido y entonces como que agarraba y ojeaba el periódico y me iba a la sección de noticias y veía las noticias del equipo de fútbol local en el que estaba vinculado mi familia que se llama Gimnasia Esgrima La Plata y yo creo, o sea, esa es como la primera imagen de cuando el periodismo me empezó a atraer y a veces leía sin mucha noción, sin mucho bagaje de lo que estaba leyendo porque era parte de la realidad de otro país, pero ahí empezó a despertarse esa curiosidad. Esa curiosidad que próximamente en noviembre de este año o quizás diciembre depende qué fecha te toque en el calendario estarás en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, el 30 de noviembre estoy en la ciudad. 30 de noviembre, todavía llegas y ahí vas a presentar estas 19 historias. Y ahí se presentan estas 19 historias en la FIL y bueno, muy contento de tener ese foro, digamos, de haber publicado ese libro, le ha ido bien. ¿Habrá segunda parte, Aníbal? Pues estoy preparando un, no sé si se va a llamar así, pero es una especie de México-Tierra inaudita 2 con muchas historias pues digamos de este corte y bueno, le estoy dando forma, estoy armando, estoy editando, estoy enriqueciendo algunas de las historias y bueno, espero que pronto se publique ese nuevo libro. Antes de despedirnos, de despedir a este gran contador de historias que es Aníbal Santiago, quisiera que nos dijeras si tuvieras que llevarte en algún objeto para el día después del juicio final, ¿qué objeto elegirías? ¿qué objeto elegiría? Pues quizá hay un libro que a mí me marcó sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato y me parece que ese libro encierra tantas maravillas, fue tan importante para mí descubrirlo cuando era adolescente, cuando estaba viendo qué iba a hacer con mi vida, qué quería hacer con mi vida, qué iba a estudiar, ese libro me maravilló, como que veía muchos elementos periodísticos, digamos, llevados a la ficción, mucha historia, con personajes misteriosos, yo creo que ese libro me abrió, se me hizo, y después lo releí, se me hacía como un descubrimiento permanente, creo que ese libro tendría que, obviamente tendría que comer, bajar cocos o algo, con el libro solo, no sobreviviría, pero en coco tendría agua y tendría la carne del coco, pero ese libro sería una muy buena compañía. Muchas gracias, Aníbal Santiago, por esta conversación para los despachos del pueblo. Al contrario, Beto, muchas gracias a ti.